buenas noches amigos de torres 64 amigos también de chile ecuador bolivia y bueno también este por supuesto perú y los demás países latinos que no que no que nos siguen en directo esta noche tenemos a un invitado bastante especial y querido por muchos por varios países no por donde él estuvo nos referimos al gran maestro sueco johan helsten buenas noches este johan palabras iniciales qué tal que él pero muy buenas noches un gusto estar aquí gracias por la invitación qué gusto compartir en este espacio muy buenas noches oye johan qué pasó mira yo perdí tu rastro hace muchos años pero bueno te estoy viendo no sé después de creo no sé del se me ocurre de la década del 2000 me parece no claro por ahí creo que en el 2004 2005 será que por ahí nos encontramos en camana jugando blitz en la playa una cosa así pero fue hace mucho tiempo sí claro yo me acuerdo que tú estabas en ese entonces este bueno viviendo y trabajando en la ciudad norteña de arica cuéntanos cómo así cómo así llegaste a sudamérica johan bueno eso es un cuento largo pero para hacerlo un poco más corto digamos que a fines del ahí por el año 99 2000 estaba buscando dedicarme un poco más al ajedrez entonces yo en esa época estaba trabajando en una empresa de computación me dedicaba a la programación y me parecía una lástima que no podía dedicarme al ajedrez como tal como yo lo tenía previsto no desde un comienzo tú ya sabes que el por cuando uno es ajedrecista uno lo es para toda la vida y siempre tiene aspiraciones y siempre quiere uno llegar un poquito más lejos y eso me pasó a mí pues y era en esa época mi y siempre anhelaba llegar al título de de gran maestro pues como es lógico pero no lograba avanzar y y como me comencé a trabajar en esa empresa ya no pude dedicarme al al ajedrez no había tiempo para eso así que por ahí fines de los años 90 decidí que era hora de cambiar de rumbo por así decirlo y ya fue como coincidencia no porque estaba jugando en línea en esa época 99 más o menos tú te acuerdas que si si había internet no 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 existía no existía chess.com no había que más hay 624 no había todo eso pero había un servidor que se llamaba icc en el más antiguo creo no entonces yo yo a veces jugaba blitz ahí en el tiempo libre y de ahí un chileno me escribió me dijo que hay un torneo allá en Chile y le gustaría que que yo participara ahí y bueno así fue pues me fui a a chile en el año 2000 2001 tiene que ser o 2000 no recuerdo bien la verdad bueno me fui apenas sabía hablar el idioma y fue un poco complicado pero bueno así llegué a jugar un abierto en en chile y de ahí hice un poco de amistades y luego regresé y comencé a trabajar luego terminé como tú dices no en arica en la universidad de tarapacá y comencé a dar clases ahí y tengo muy bonitos recuerdos no gente sumamente buena positiva allá en arica no una gran familia ajedrecística aprovecho de saludarles a ellos por si estuvieran ahí escuchando escuchándome en este momento en qué tiempo estuviste en arica este radicando johan pues yo llegué en el 2003 me parece o sea a trabajar de forma fija no en la universidad universidad de tarapacá entonces rector emilio rubríguez gran gran amigo del deporte ciencia me había invitado y comencé a trabajar ahí de 2003 hasta el 2007 si no me equivoco 2007 creo que ya ese año terminé allá y de ahí me vine al ecuador y de ahí prácticamente no me he movido pues de ahí estoy aquí por eso perdimos rastro kielberg que ya no volví a visitar a al querido país hermano de perú no no he ido en un buen tiempo para allá por eso que no no he estado por allá ajá simplemente he estado acá y como tú sabes cuando ya estás en un trabajo fijo ya no puedes viajar tanto te cuento que para mí fue bastante complicado encontrarte como tú me dijiste bueno antes de la entrevista no de que hubiera sido fácil que te encuentres por chef.com pero yo lo primero a bueno a uno lo que primero que se le ocurre es buscar a los amigos por las redes sociales en este caso yo intenté encontrarte por por facebook y por twitter y ni rastros tuyo no y luego tú me dices no sé qué cosa me dices ahora no claro lo que pasa que no soy muy amigo de las redes sociales me parece que se pierde mucho tiempo estando en esas en esos programas y la verdad que por eso no me encuentras allá claro porque es como hubiera sido fácil no porque ahí fuego bastante seguido fuego partidas en línea y así que ya para la próxima antes de irme del perú te dejo el número ya para que no nos perdamos y como así te nace la idea de irte a bueno porque primero estuviste en chile bueno por una invitación obviamente no lo que tú cuentas pero luego como así decides irte a ecuador este johan bueno creo que cuando uno es ajedrezista y se dedica en un cien por ciento al ajedrez de forma podríamos decir profesional te toca viajar bastante y a veces te toca buscarte los torneos y estando en europa es fácil hay torneos bueno había no antes de la pandemia había torneos en todo el año en hay países donde tú prácticamente no tienes que moverte mucho para encontrar en españa por ejemplo no tienes un torneo en una semana y la semana siguiente ya puedes ir a otro torneo pero acá por sudamérica no es así pues hay menos torneos pero tuve la suerte de de que de esta época de que era seleccionado juvenil en algunos de los mundiales hice amistad con con marta fierro con la maestra internacional marta fierro entonces ella me dijo que si algún día hay un torneo en mi país voy a hacer lo posible para para invitarte y así fue pues entonces el día digo el año 2005 me invitaron a un torneo allá no sé si lo ubicas el torneo este festival olímpico que sabían hacer en esa época y de hecho fui a ese torneo con acompañado a nadie menos de julio granda mi gran amigo julio que justo iba para allá también a ese torneo hicieron un torneo cerrado invitaron a cuatro grandes maestros ahí estaba también el amigo cubano walter a nasibia y había uno un gemma más entonces ahí fue ahí fue donde ahí fue donde conocí el país de ecuador y también hice amistades y y bueno pues así luego se dieron las cosas y me contrataron aquí en una federación deportiva provincial como se llama acá no sé cómo será en perú allá son departamentos creo no y acá se dice ligas a ligas claro entonces acá las federaciones deportivas provinciales son bastante movidas o sea tienen bastante actividad trabajan en todos los deportes aquí en todo el país se encuentras entrenadores de diferentes disciplinas es un esquema muy bonito no hay una gran apuesta por el deporte acá entonces así fue me quedé aquí y y bueno actualmente dónde dónde te encuentras viviendo y qué en qué estás trabajando para quién para quién estás trabajando este yoja estoy en la ciudad que se llama río bamba que es la capital de la provincia de chimborazo chimborazo es el nombre de de un volcán muy 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 alto no muy muy majestuoso el volcán chimborazo ubicado en el centro del país trabajo en el en la federación deportiva trabajo con con niños jóvenes uno que otro adulto también así que ese es mi trabajo oye johan tú llegaste aquí a sudamérica como mi yo me acuerdo bueno yo te conocí como mi y cómo así logran la norma de el título de gm lo logras aquí en sudamérica o tuviste que irte a europa es una pregunta muy muy buena no muy importante resulta que yo aquí en sudamérica como comencé a trabajar de forma profesional enseñando el ajedrez primero en la universidad de tarapacá eso me ayudó bastante yo me di cuenta que para para poder enseñar tengo que aprender yo mismo primero entonces por ejemplo en el caso de los finales que siempre era un talón de aquiles para mí siempre era flojo en los finales ahora vi la obligación de estudiarlos bien para poder enseñarlos entonces se podría decir que aquí en sudamérica pude prepararme bien pero claro los torneos estaban allá en en europa aunque hay que decir verdad la última norma de gm lo logré en argentina o sea aquí en el continente un torneo muy bonito por cierto en en argentina organizado por gran amigo luis rody donde participó incluso bent larsen uno de mis grandes ídolos del del ajedrez bent larsen estuvo participando ahí entonces volviendo un poco a la pregunta que me estás haciendo muy difícil lograr el paso de mi a gm estando acá en tierras sudamericanas pero tuve la suerte la facilidad de poder viajar era seleccionado nacional en esa época también jugué las olimpiadas de de españa 2004 y el de italia 2006 y también el campeonato europeo por equipos 2003 2005 entonces si tenía torneos y al mismo tiempo el trabajo que que había realizado acá el trabajo de preparación por así decirlo y las clases todo eso me me sirvió bastante entonces volviendo al al inicio aprendiendo enseñándose podría decir el por cierto tú estuviste viajando bueno en el año 2006 según lo que bueno lo que estaba lo que estaba leyendo un poco tu biografía fuiste campeón de suecia y has jugado por las olimpiadas representando a tu país cuéntanos un poco acerca de que tal como 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 te resultaron la 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 las olimpiadas que que experiencia tuviste como fueron tus resultados si tuvieras alguna anécdota de compartir bueno fueron experiencias maravillosas no es el sueño de cada ajedrecista llegar a una olimpiada y dependiendo de de qué país seas no puede ser más fácil y más difícil si eres de rusia por ejemplo es casi imposible llegar a la olimpiada pero en mi caso siendo de un país más pequeño y estaba entre los mejores entonces si tuve la oportunidad de tres veces jugué la olimpiada jugué el 96 también en armenia y claro eso de lo son mis mejores recuerdos como ajedrecista es muy bonito jugar por tu país o sea la modalidad por equipos a diferencia de la olimpiada que se yo de la normal no la de verano por ejemplo que es muy bonito también por supuesto pero el ajedrez tiene ese espíritu especial que que estás jugando al lado de tus compañeros y juegas por tu país un país contra otro entonces si fueron momentos muy bonitos y tuve la suerte de de jugar con con muchos jugadores muy fuertes también en las olimpiadas un momento muy grato fue cuando logré ganarle a Paco Vallejo en la en el match suecia contra España creo que empatamos ese match 2-2 sí parece que sí empatamos y claro no se esperaba no España con sino Paco Vallejo con Ciro Paco Vallejo y Jescas tiene un equipazo ahí entonces eso fue bueno de ahí ya que más te puedo decir haber visto a muchos leyendas ahí no del ajedrez en la olimpiada recuerdo incluso en el 96 cuando jugamos con Cuba en esa época yo yo tenía apenas unos 20 años y pero iba encaminado a la norma de GM jugué bien en esa olimpiada y justo nos tocó con Cuba y yo iba con piezas negras contra el gran maestro Amador Rodríguez Amador Rodríguez eso sí recuerdo muy bien todavía que creo que si ganaba esa partida sacaba una norma de GM aunque es verdad que en esa época no tenía el nivel de GM pero bueno la estadística me permitía me permitía eso no sé si le ganaba pero la verdad que nunca estuve en la cancha me se preparó súper bien y nunca estuvo ni cerca de ni siquiera del empate se preparó tan bien y ahí me doy cuenta también del profesionalismo no que tú te das cuenta cuando juegas con alguien más fuerte a veces que vienen con otra preparación uno está ahí ya improvisando y ellos todavía están en su preparación casera así que en ese sentido Kjellberg sí muy valiosa la participación de la olimpiada conoces a gente que realmente tiene un nivel más alto y puedes aprender de ellos este Johan tú no sé si me podrías bueno nos podrías explicar ¿no? a mi persona bueno y a la gente que también te está viendo en estos momentos ¿cómo así decides optar por vivir en Sudamérica y no quedarte por ejemplo en Europa o en este caso en Suecia? porque tu amor por Sudamérica empieza en Chile ¿no? y luego tus viajes me acuerdo que cuando venías aquí a la parte del sur del Perú luego has viajado incluso a Bolivia me acuerdo que estuviste por Santa Cruz has jugado en Argentina y posteriormente a Chile un amigo por ejemplo Matías espinó la pregunta ¿qué tal tu estadía en Chile? ¿cómo te trataron los chilenos este Johan? no súper bien o sea realmente pasé años maravillosos en Chile sobre todo en Arica donde me gustó mucho nunca me ha gustado Kjellberg soy franco las ciudades grandes nunca me han gustado ciudades como Santiago Lima Guayaquil Buenos Aires siempre me ha gustado más las ciudades un poco más pequeñas creo que Arica era ideal para mí el tamaño de la ciudad y claro muy buena gente eso sí uno debe tener cuidado en generalizar ¿no? hay es fácil decir que los europeos son así los latinos son así los chinos son así etcétera no hay que generalizar pero claro que aquí la gente es un poco más podría decir un poco más alegre que el europeo promedio ¿no? y también creo que siempre me ha agradado un poco más los climas cálidos ¿estuviste por Suecia alguna vez Kjellberg? ¿por allá? no te cuento que el verano sueco no lo cambio por nada es fantástico el verano ya pero son tres meses y el resto del tiempo hace frío y es muy oscuro también en cambio ahora como puedes darte cuenta estoy en una zona donde donde hay mucha mucho sol Ecuador creo que es el país que más sol tiene en el año ¿no? por su ubicación los rayos solares ¿no? claro sin exceso obviamente pero creo que también el clima así me afectó ¿no? y estoy a gusto en países un poco más cálidos pero bueno si no si no conoces el invierno sueco es difícil explicarte bien pero por ahí va el asunto oye Johan y por cierto ¿cómo lo tomó tu familia el hecho de que te vayas a vivir tan lejos de ellos ¿no? o sea tu familia en Suecia ¿no? sí 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 te entiendo claro no no les gustó mucho pero te cuento que tengo un hermano que también se fue más o menos joven a vivir a Estados Unidos y recién 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 no más regresó a vivir a Suecia y interesantemente a los cincuenta y pico años regresó a a Suecia a vivir allá así que supongo que ya estaban acostumbrados y también hay que hay que ver que si hay bastante gente allá en Europa que opta por viajar ¿no? ya el mundo es cada vez más globalizado y hay mucha gente que cambia de país y claro también de este lado viajan por allá ¿no? o sea latinos viajan a a Europa bueno antes al menos viajaban ahora se ha hecho un poco más difícil todo esto pero sí mis papás mis hermanos sí estaban de acuerdo ya sabes los europeos por lo general un poco más somos un poco más individualistas se podría decir y como que cada uno tiene derecho de buscar su destino ¿no? Johan ¿te consideras un ajedrecita realizado? eso es una pregunta difícil yo creo que sí o sea yo llegué hasta donde yo quería llegar ahora sí siempre me han dicho y por qué no sigues jugando y por qué no viajas como tú bien sabes es difícil no hay mucha compatibilidad entre entre ser ajedrecista profesional y ser padre familia ¿no? yo me casé tengo dos hijos es difícil viajar todo el tiempo y también el ajedrez mismo no es como si fueras estrella de tenis por ejemplo ¿no? ya te eliminaron en la primera primera ronda y y aún así te llevas un un dinero ¿no? pero aquí en cambio tienes que estar siempre entre los primeros y pobre él que pierde la última ronda y se quedó sin nada quizás entonces no es tan fácil vivir del del ajedrez así que volviendo a tu pregunta sí creo que podría haber llegado un poquito más lejos pero para eso tendría que haber sacrificado muchas cosas y al mismo tiempo hay que reconocer también que aparte de jugar siempre me ha gustado mucho lo que es la literatura el entrenamiento y bueno pues me ocupé en eso en escribir libros y eso también me me cambió un poco de enfoque y ya dejé de jugar me dediqué a los libros y quizás por ese lado diría que hay jugadores que son 100% jugadores ¿no? que solo quieren jugar 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 toda la vida jugando ¿no? sí seguramente conoces a varios jugadores de ese perfil pero hay otros que también se dedican a escribir a entrenar y yo quizás más bien pertenezco a ese segundo grupo donde no solamente jugamos el ajedrez sino también lo enseñamos lo investigamos etcétera claro estaba viendo tu perfil en fide.com y bueno según lo que la data base dice que tu último torneo computado fue el año 2009 es decir hace casi 11 años que dejaste de jugar por lo menos los torneos computados para el o no fue una decisión personal fue difícil para ti dejar de jugar ajedrez oficial o sea para válido para el o fide? claro yo te cuento que incluso el último año que estuve en chile yo jugué un torneo en el 2007 y de ahí me quedé como esperando alguna otra oportunidad pero no hubo muchos torneos en ese año y creo que de un torneo a otro pasó casi un año del 2006 el torneo ya en el torneo que hicieron en Endesa creo la empresa de electricidad creo o algo así de un año a otro ya no hubo más torneos gracias a creo que fue gracias a Luis Rojas si lo ubicas a Luis Rojas de Chile exacto él fue que me llamó y me dijo Johan aquí hay un torneo ven a jugar si no fuera por él creo que no hubiera jugado y como tú bien sabes también por el otro lado en Perú tampoco había muchos torneos creo que los últimos 10 años si ha habido más torneos en mi época por ejemplo qué te puedo decir ya Emilio Córdoba ya estaba ya llegando a un nivel muy bueno pero creo que él no estaba en Perú en ese momento pero por ejemplo los hermanos Cory los vi cuando eran chiquitos en un torneo en Argentina y de ahí hay otros grandes estrellas del ajedrez peruano no estaban en esa época y no había tantos torneos entonces no fue por decisión mía sino simplemente no encontraba torneos en ese año 2006-2007 y luego cuando vine al Ecuador fue peor porque aquí incluso menos torneos había o digamos que no hubo torneos de la característica que yo buscaba sino a veces aquí hacían torneos tres rondas en un día por ejemplo yo no puedo jugar así o que juegas qué te podría decir con un horario muy exigente entonces no encontraba torneos como me gustaba pero sí es verdad que sí he jugado torneos después del último torneo que tuviste sí he participado en un par de torneos aquí en Ecuador pero pocos torneos y por problemas que te puedo decir políticos no fueron enviados los torneos a la FIDE pero sí he jugado torneos así por ejemplo he jugado con tu compatriota Carlos Oblitas con Oblitas nos hemos topado en torneos entre otros pero claro me hubiera encantado jugar más torneos pero simplemente no encontraba los torneos idóneos para eso bueno de todas maneras el hecho de que no hayas jugado o hayas dejado de jugar torneos no significa que no hayas podido seguir creciendo en ajedrez en este caso por ejemplo estaba viendo también parte de tu biografía y según lo que estaba viendo es que también has escrito algunos libros de referentes al ajedrez he visto que son tres aunque bueno según lo que me estabas contando porque yo los vi en la casa del ajedrez esa tienda española en línea ahí bueno ahí hay ocho libros pero lo que tú me cuentas que son tres a ver cuéntanos acerca de estos libros y cómo así decías escribirlos bueno yo te cuento que eso también es una historia larga pero todo comienza allá en Arica en la universidad de Tarapacá entonces en una conversación con el rector Emilio Rurríguez como te decía gran amigo del ajedrez del deporte de ciencia él es el que me propone que dice Johan tienes que escribir un libro veo que haces tus clases tú a ver cómo cómo explico que él a mí siempre me ha gustado yo mismo buscar mi material no simplemente ocupar un libro y dar las clases según ese libro sino yo mismo he buscado por ahí si voy a si vamos a ver un tema ponte el alfil bueno o finales de alfiles lo que sea siempre he buscado yo mismo armar el material entonces creo que ese día yo le mostré a él a Emilio en su oficina le mostré algo de las hojas que había preparado y me dijo que eso es para hacer un libro ya sabes no la gente de universidad son de mucha investigación les gusta mucho ese tema no las publicaciones y todo eso entonces yo dije bueno y comencé a hacer el libro y pensé que lo iba a terminar en un par de meses y al final resultó ser un trabajo pero titánico y creo que un año me demoré en terminar ese libro que claro tenía muchas falencias el libro pero era un buen intento si tenía sus partes interesantes también el libro pero claro como siempre la primera vez te equivocas o sea en que sea y el libro fue publicado creo que fue por el año 2005 entonces yo ese libro me obsequiaron la universidad me dio unos 5 o 10 ejemplares que unas copias para mí y cuando me fui a la Olimpiada en Turín en 2006 creo que eso es para que veas que la vida está llena de coincidencias y casualidades creo que estaba haciendo la termina la Olimpiada y estoy haciendo la cola para la fila para regresarme a Chile entonces estoy justo en la misma fila está el gran maestro español Jordi Mayem no sé si lo ubicas de Cataluña entonces ahí nos ponemos a conversar y yo le muestro el libro que había hecho y él dijo ah que interesante dice yo tengo una editorial aquí en en donde era en Andorra en España bueno por ahí y él me dice que sería interesante publicar ese libro acá en mi editorial y ahí nos ponemos en contacto y luego hago una segunda versión de ese libro del libro de la universidad de la Universidad de Tarapacá o sea una versión mejorada y ese libro es publicado por la editorial que se llama Esfera Esfera Editorial no sé si existe todavía me parece que ya no existe pero bueno eso fue en el 2005 un libro de color verde que apareció por ahí bueno luego lo piratearon y todo como todo libro se piratea pero bueno ya esa ya es otra otra problemática bueno en base de eso luego ya ¿cuál es el siguiente paso? ah el siguiente paso es que me escriben otra vez estoy jugando en línea en ICC y me escriben y me dicen que qué tal me parecería escribir un libro sobre la siciliana Khan entonces yo digo bueno ¿por qué no? porque sí lo conozco bastante bien y ahí hice el libro pero esta vez para la editorial inglesa Everyman esa sí es una editorial muy muy conocida y muy prestigiosa y el libro le salió bien el libro de la siciliana entonces ellos dicen ¿qué tal si quiere hacer algún otro libro? yo digo bueno y les comento que tengo este libro de la estrategia que hice para allá en España y entonces a raíz de eso surge la idea de hacer más libros y de ahí hice tres libros más de estrategia en el medio juego estrategia en la apertura y estrategia en los finales y esos tres libros fueron digamos fueron traducidos al español pero yo no tenía que ver nada con eso sino en una editorial española y ellos bueno me imagino por razones comerciales decidieron hacer en vez de tres libros publicar ocho o sea de los tres libros salieron ocho bueno yo de eso sí no entiendo mucho de la parte comercial quizá ganan más por ser más libros o por el tamaño que quedaba muy grande y por eso querían libros más pequeños ni idea la verdad pero bueno así fue así que terminé el último libro en el 2013 de ahí no he hecho más libros pero sí me he ido bien con los libros veo que la gente sí han apreciado los libros y incluso creo que hay un ¿cómo dicen? un bloguero chileno que está ocupando ejemplos de mis libros ¿no? sí me pidió permiso ¿no? me preguntó si estaba bien yo dije claro adelante nomás y está publicando en su página ¿cómo es eso? YouTube YouTuber así dicen no bloqueo YouTuber él es YouTuber y está publicando como tipo pequeñas clases de ajedrez está ocupando mi libro entonces yo en ese sentido soy bastante relajado pienso que más allá de lo económico monetario lo importante es que que exista buen material ¿no? y que la gente tenga donde donde aprender donde conocer más ideas en mi época me imagino que la tuya también no era tan fácil el acceso a la información nosotros no teníamos tantos libros para elegir no existía el internet y a veces los amigos te prestaban libros ¿no? por ahí conseguías una revista los informadores pero era otra época ¿no? ahora en cambio abunda la información hay tantos libros hay tantas opciones para elegir hasta cuesta cuesta elegir a veces ¿no? pero bueno yo contento de haber contribuido con algo ¿no? haber aportado con algo y como dicen por ahí que los libros son buenos pues yo me alegro eso era la idea ¿no? ayudarle a la gente a comprender un poco mejor lo que es la estrategia oye Johan ¿te consideras un apasionado del ajedrez? pero por supuesto total 100% apasionado ¿cuánto tiempo ya llevas jugando Johan al ajedrez? ¿cómo así te iniciaste? ¿tú tus padres? ¿cómo fue que empezaste tu amor o tu pasión por el ajedrez? bueno mi familia para nada fue familia ajedrecística ¿no? si no mi papá sabía apenas cómo mover las piezas pero un día cuando yo tenía unos 5 años me llevó a un parque de diversiones y había como un rincón un rinconcito de ajedrez y a mí me llamaba la atención entonces me él me explicó así se juega ¿no? y me parecía interesante y en la misma época en la televisión sueca había un actor famoso un actor muy famoso que que tenía como un una escuela televisiva de ajedrez por así decirlo y enseñaba cómo mover las piezas y eso de forma divertida y yo quedé atrapado en ese en ese programa y claro entonces a los 6 años ya comienzo a atender a un como unas clases de ajedrez que había en mi escuelito llegaban los entrenadores del club ¿no? allá allá es en clubes los clubes se mueven allá en Suecia así que el club de ajedrez de mi barrio organizaban clases ahí en la después de las clases en la escuela y ahí aprendí y ahí me metí en el club y desde ese día ya estaba atrapado y me iba casi todos los días al club de ajedrez todos los días incluso los días que había un día que era solo para los veteranos o sea para los jubilados así los 60 años y aún así yo me colaba ahí para jugar con ellos era un total apasionado siempre rapidito hacía mis deberes mis tareas y al club de ajedrez siempre siempre así que eso sí comencé a los 6 años voy para 45 así que ya mismo llevo 40 años en esto oye Johan ya todo esto si no hubiese sido ajedrecista ¿qué te hubiera gustado ser? es una muy buena pregunta ¿qué hubiera hecho? bueno como te decía trabajé un tiempo en programación no sé eso quizás hubiera sido una buena buena elección siempre me ha gustado la música también tocar la guitarra piano pero claro en algún momento había que elegir también y como tenía éxitos en el ajedrez ya como cualquier niño cualquier joven cuando ya tienes éxitos en algo te viene atrapando cada vez más ¿no? entonces me quedé en el mundo del ajedrez tocando ahora donde bueno donde te encuentras en estos momentos en Ecuador ¿cómo ves el nivel del ajedrez en Ecuador? bueno eso es relativo ¿no? depende con qué con qué comparas pero supongo que si se compara el nivel de Ecuador con el nivel de Perú y Colombia no es tan bueno como los países vecinos no hay tantos grandes maestros no hay tantas estrellas es un país más pequeño también obviamente ¿no? según la población Ecuador es un país más pequeño pero claro el nivel creo que podría haber sido más alto ¿y cómo está también el tema del ajedrez en las escuelas en Ecuador? ¿está implantado? ¿es difícil meterlo el ajedrez en las escuelas allí a nivel de Ecuador? bueno en primer lugar quizás yo no soy el experto como para hablar de la realidad aquí en Ecuador si bien vivo aquí más de dos años puedo hablar solo de mis propias experiencias pero yo diría que el esquema la estructura es muy buena aquí hay federaciones deportivas provinciales en todo el país entonces cualquier niño puede acercarse a la federación deportiva y ponerse a practicar un deporte y en este caso el ajedrez por ejemplo estés donde estés hay hay un profesor ahí ¿no? hay una escuela una escuelita una pequeña academia y es básicamente gratis porque es del estado no no es como en Perú por ejemplo me imagino que son academias pagadas tú tienes que pagar un mensual para atender a las a las clases así que yo diría que el sistema de por sí es bastante bueno porque permite captar a muchos niños y obviamente talentos hay en todo lado ¿no? en Ecuador también hay grandes talentos para el ajedrez igual que en los todos los demás países el ajedrez no tiene fronteras y como bien sabes lo físico en ajedrez si eres alto flaco bajo blanco moreno no no influye ¿no? entonces es un deporte bastante práctico para trabajar para sacar talentos entonces en ese sentido pienso que estamos muy bien aquí en Ecuador la captación es es bastante rápida y hay bastantes niños que juegan y juegan bien hay buen nivel ajá el problema surge después cuando llegan a cierta edad aquí también me parece que hay un problema entre la educación y el deporte que no caminan bien juntos ¿no? sino que cuando tú entras a la universidad aquí en Ecuador al menos prácticamente tienes que abandonar el deporte y eso no sucede en otro lado si tú ves por ejemplo Estados Unidos o Europa muchas veces cuando los chicos llegan a la universidad tienen más tiempo más flexibilidad para dedicarse al deporte y la misma institución les apoya para que para que trabaje para que para que entrene el deporte aquí no es así entonces a los 18 años aquí lastimosamente se pierden muchos talentos no sé será así en Perú también parece que allá hay una mejor tendencia ¿no? allá se quedan más tiempo hay más iniciativas en Perú Sí, bueno hay cierto apoyo por parte por parte del Estado ¿no? hay cierto apoyo ¿no? pero en la entrevista que le hice el último domingo a Leóncho García un periodista español que lo debes conocer por supuesto él tocó un tema interesante sobre el ajedrez en las escuelas ¿no? que él él dijo ¿no? que ¿por qué es tan difícil digamos incluir como materia el ajedrez en las escuelas ¿no? ¿por qué nos está costando tanto? ¿no? y una de las respuestas fue porque de repente lo estamos queriendo meter como una como una materia aparte ¿no? entonces lo que lo que él recomienda es que el ajedrez debería incluirse ya dentro de una materia existente entonces por ejemplo estamos hablando de podría ser las matemáticas o la aritmética o la geometría qué sé yo digamos ¿no? ¿tú qué opinas al respecto? ¿tú crees que debería ser como una materia aparte o o o incluirse digamos dentro de dentro de una materia que ya exista digamos ¿no? ¿no? obviamente yo soy parte del juicio yo soy ajedrecista y me encanta el ajedrez soy ajedrecista apasionado por supuesto me encantaría que en todas las escuelas de todo el mundo el ajedrez estuviera en el currículum pero al mismo tiempo hay que ser realista y va a haber mucha gente va a haber mucha resistencia mucha gente que va a decir ¿y para qué van a tener que aprender ajedrez si es más importante que sepan qué sé yo leer, escribir geografía química etcétera por ese lado yo pienso que es mejor como tú dices que sea parte de una asignatura existente como la matemática por ejemplo ¿no? o tal vez ¿por qué no deporte cómo se llama? educación física cultura física no sé cómo lo conocen allá pero creo que eso sería mucho más más factible o sea por ejemplo aquí en Ecuador te cuento hay una parte de la cultura física que se llama deportes ¿cómo se llama? deportes tradicionales aprenden de la de la rayuela del ¿cómo se llama esa cosa que se tira el trompo creo que se llama y quizás por ese lado ahí se podría incluir al ajedrez porque tiene otras funciones más importantes que los deportes tradicionales como está por demás decir ¿no? toda la ayuda que brinda el ajedrez en lo que es el rendimiento académico bueno toma de decisiones razonamiento etcétera en ese sentido yo creo que sí más factible sería incluir el ajedrez en una materia que ya existe como podría ser la matemática o podría ser tal vez cultura física oye este Johan cambiando de tema ¿quién crees que vaya a suceder a Magnus Carlsen? ¿en qué sentido? ¿a quién lo ves como favorito? para pelear el trono ¿a quién le va a suceder? yo te entendí ¿qué le va a suceder? yo digo que todo todo va bien ¿quién le va a suceder? ¿quién podría ser? claro hay talentos o hay grandes estrellas como el Firuza por ejemplo el joven iraní que juega muy bien pero hay muchos jugadores fuertes y también hay que ver qué pasa con los que están arriba ahora como Wesley So me parece que le ganó ese match el otro día y quedó campeón en ese torneo hay varios ahí pero suficiente escucharles a ellos hablar Wesley So dice que ¿cómo se le gana a Magnus? le pregunta y él contesta se espera que tenga un mal día porque cuando Magnus tiene un buen día nadie puede con él está en otra 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 calibre está en otra categoría es muy superior a los demás así que volviendo a tu pregunta para mí que por ahora es difícil que le alcance tal vez en unos 5 años más podría ser pero él es muy superior y y sabe sabe armar bien las partidas sabe plantear bien las partidas para llegar a su clase de juego y y como viste en el match contra Caruana por ejemplo cuando ya se llega al ritmo de juego más rápido es terriblemente superior es muy fuerte en el ajedrez rápido entonces para mí que vamos a tener que esperar un poco si si se busca que él salga del primer lugar eso para mí no va a suceder en los próximos años ¿no? este Johan ¿tú eres partidario de los torneos online o te quedas con los torneos presenciales? bueno ahora que estamos en la pandemia ¿qué te voy a decir? claro que me gusta el ajedrez en línea me gusta mucho me parece que tiene muchas ventajas ¿no? como la comunidad ¿no? que estás en tu casa y puedes jugar tenemos una ventaja tremenda que no tienen las demás disciplinas deportivas que podemos practicar desde nuestras casas y muy bonito ¿no? yo con gusto me pego unos unos blitz ahí ayer jugando anoche me topé con nadie menos que Boris Guelfand Guelfand se había conectado también al mismo tiempo al chess.com nunca había podido jugar con Guelfand en mi vida digamos activa de ajedrecista y ahí nos encontramos en en chess.com entonces yo le veo muchas ventajas del del ajedrez en línea al menos para la diversión y también para partidas de entrenamiento para que pongas en práctica aperturas nuevas me parece sumamente positivo pero claro para ajedrez competitivo prefiero mil veces el ajedrez presencial y obviamente el tema que no podemos obviar es el uso del módulo las trampas que lastimosamente eso se ve cada vez más me imagino que te ha pasado a ti también que estás jugando ahí y te das cuenta en un momento que estás jugando en línea y ves que estas jugadas que te están haciendo no son humanas te das cuenta que no estás jugando con alguien de carne y hueso estás jugando contra una máquina y eso sí es muy desagradable muy molestoso es una burla una falta de respeto que alguien meta a módulo cuando estás jugando entonces eso sería para mí un tema triste que lastimosamente hay gente que quiere ganar sus partidas así haciendo trampa pero volviendo al tema me encanta el ajedrez en línea me parece muy divertido muy movido y muy práctico también que puedes simplemente quedarte en tu casa tomarte un café cuando tú quieras y jugarte unas partiditas pero para las competencias reales si tienes tiene que ser presencial pienso yo oye Johan ahora con tanta tecnología bueno que prácticamente ya todo lo tenemos en un solo clic porque no era no era no es como antes digamos en la época incluso hasta la década de 2000 que no sabían estas cosas incluso bueno ahora por ejemplo que estamos haciendo las teleconferencias que no era no era normal porque esto prácticamente se ha dado por el tema de la pandemia ahora tocando por ejemplo el tema el tema de las aperturas hay tanta información que últimamente por ejemplo estoy viendo aperturas medias extrañas no sé si me ocurre de repente un G4 un H4 aperturas totalmente que van contra los digamos lo que dice digamos los cánodos de las aperturas que hay que jugar un E4 un D4 que se yo aperturas o una apertura más o menos regular ¿tú crees que con el tiempo las aperturas vayan a cambiar de esquema? bueno yo pienso que quizás el tema de las aperturas no va precisamente por si es que juegan D4 juegan E4 o G4 H4 sino que simplemente hay aperturas donde tú ya puedes preparar casi todo hay líneas de apertura donde tú puedes preparar todo en casa con la máquina y si tienes suerte logras llevar a tu rival a una de esas líneas y ganas sin tener que hacer tus propias jugadas entonces lo que yo veo más bien es una tendencia de que la gente se está haciendo cada vez más universal está jugando varias aperturas al mismo tiempo vi por ejemplo gran maestro peruano José Martínez vi que tiene un repertorio de aperturas bastante amplio sabe jugar de todo y los jóvenes de la generación de él ya se han acostumbrado a eso en mi época no era así en mi época había jugadores de E4 había jugadores de D4 había ciertos jugadores que siempre jugaban la India de Rey por ejemplo contra Peón Dama y otros que siempre jugaban Siciliana Dragón contra Peón Rey pero eso casi ya no existe porque ahora todo el mundo ha visto la necesidad de ampliar su repertorio y date cuenta que por ejemplo Kramnik era jugador de Peón Dama muy fuerte su Peón Dama pero en determinado momento comenzó a jugar Peón Rey y así mismo Karyakin Karyakin era Peón Rey puro Peón Rey toda su infancia diría yo pero él también luego se convirtió en jugar Peón Dama y o sea viceversa Topaloba era jugador de Peón Rey y se pasó a jugar Peón Dama así que creo que más bien va por ese lado que tú tienes que saber un poco de todo y creo que uno como entrenador también tiene que ver ese tema tienes que saber prácticamente todas las aperturas de todo un poco y también cuando tú ves tus alumnos hay cierto chico que se le da muy bien la francesa y a otro se le da muy bien la siciliana entonces tienes que adaptarte también ver qué estilo qué estilo tiene el jugador y tratar de encontrar una apertura que coincida con su estilo con sus preferencias no sé si eso es una buena respuesta a la pregunta que me hiciste Sí, sí, sí Johan ¿y qué consejos les darías para aquellos jóvenes ajedrecistas que están queriendo digamos surgir en el ajedrez? Claro se puede dar muchos consejos pero quizás lo más importante sería en primer lugar cada vez que juegas un torneo esas partidas que jugaste ahí tienes que revisarlas de preferencia con alguien que sepa un poco más que tú un entrenador o un compañero alguien que sepa un poco más revisar con la computadora te puede dar cierta información pero no te da la información que realmente necesitas porque la computadora te va a decir que ya fue mal alfil G5 tendrías que haber hecho H3 primero pero eso no es una información muy valiosa para ser humano ahí necesitas la mano humana necesitas alguien que te explique bien que en esta estructura no hagas esto ten cuidado con este tema táctico en los finales acerca al rey o en los finales la torre no puede quedar pasiva mil cosas pero eso es un trabajo más fácilmente realizado por humanos pero bueno volviendo a los consejos tener tu rutina de jugar torneos jugar muchos torneos y revisar siempre las partidas darte cuenta de donde te equivocaste donde acertaste y crear tu propia base de datos donde tienes tus partidas no digo que cada partida que juegas en línea a 3 minutos esas partidas no pero cada vez que tienes una partida seria donde tú te preparaste y buscaste una ubicación un resultado esas partidas son importantes debes guardarlas en una base de datos que es tuya y al margen de eso obviamente trabajar en la táctica la táctica ya sabes para los jóvenes sobre todo si no tienes un buen nivel táctico todo va a ser difícil es lo básico la táctica súper importante pero por suerte hoy en día hay buenas herramientas hay buenas herramientas hay programas hay sitios web donde tú puedes hacer eso gratis y sin que nadie te ayude lo haces tú tú solito y en cuanto a las aperturas yo la verdad que todavía creo más en los libros que en los artículos y los videos eso de los videos Kjellberg no sé cuál es tu impresión pero me parece a mí que la falencia de los videos es que te quedas ahí viendo, viendo, viendo como viendo una película ¿no? ahí con las palomitas viendo una película de Hollywood y eso no es la idea el aprendizaje de ajedrez tiene que ser activo tiene que ser activo tiene que tú mismo tienes que que estar involucrado en el aprendizaje por eso yo no creo mucho en los videos pero bueno seguramente sí son muy útiles también pero yo pienso más en los libros son más útiles los libros y lo que te propondría Kjellberg por ejemplo si tú quieres aprender a jugar qué sé yo a la Siciliana Nailov lo que tú deberías hacer idealmente tú deberías abrir una base de datos tu compu y tú mismo crear como un pequeño estudio y ahí tú vas insertando información de diferentes libros un poquito por acá un poquito por allá pero que sea tuyo la información tiene que ser tuya propia no que hoy voy a jugar la Siciliana Nailov voy a ver qué dicen en este libro yo no creo en eso yo creo que cada uno tiene que tener su propia rutina no sé si suena muy difícil pero en realidad no es tan difícil es cuestión de de ponerse a trabajar nomás y ser un poco estructurado claro cada ajedrecista debe tener orden en la casa en su compu por así decir algo algo que también me gustaría que que les digas a los jóvenes ajedrecistas nos están viendo digamos y que seguro que también lo van a ver el video más adelante es porque mira es fácil decir bueno eres gran maestro pero es fácil decirlo pero lograr llegar a llegar a ese punto no no ha sido no ha sido tarea fácil no cuéntales a la gente a los muchachos que 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 están queriendo llegar a no a ese a ese a ese nivel cuán difícil cuántas horas tienes que sacrificar digamos diarios no para estudiar no los torneos incluido el sacrificio que tienes que que hacer con tu familia no por qué porque lo que no queremos es que los jóvenes por último pierdan su tiempo digamos un año dos años y que y que sigan en lo mismo digamos no entonces cuéntanos cuán difícil ha sido para ti llegar a donde estás este Johan claro súper difícil si ha sido toda mi vida he estado en esa en ese esfuerzo en ese camino hacia hacia el nivel en que estoy ahora ya ni se cuentan las horas si no es simplemente tú vives en eso pero al mismo tiempo es una es algo entretenido no es como una una diversión también o sea es un tiempo bien invertido diría yo pero claro lo que tienes que hacer es ponerte a jugar muchos torneos mantener la rutina de trabajo como te digo de de analizar tus partidas trabajar en tus aperturas lo que es finales también no hay que olvidar yo veo hoy en día quizás por tanto jugar en línea también la gente como que flaquea los finales ya no creo que en nuestra época que el verdadera el dominio de eso era un poco mejor en los finales yo veo que ahí a veces con los más jóvenes me parece que es más fácil ganarles ahí porque quizás no han estudiado mucho los finales y tienen ciertas lagunas de de conocimiento ahí entonces claro muy largo el camino pero al mismo tiempo es una es un camino entretenido y no lo cambiaría yo por por nada pero claro que hay momentos donde que te puedo decir tú tienes compañeros que en un momento te dicen ya esto del ajedrez ya no va más ya ya me cansé ya ya no voy a seguir voy a dedicarme a otra cosa me voy a voy a estudiar voy a dedicarme a los a los estudios voy a sacar un un buen título y un buen trabajo y todo eso y ellos como que ya se bajan del carro pero tú sigues y eso es la perseverancia que es importante que siempre va a haber algunos que que te abandonan en el camino por así decirlo y tú sigues el ajedrez es un deporte también muy individualista cada uno tiene su su camino nos topamos en los torneos nos encontramos pero ahí nos despedimos y nos vemos nuevamente pero tienes que tener una voluntad de hierro tienes que estar convencido de que voy a avanzar voy a seguir avanzando hay que ser muy disciplinado pero al mismo tiempo como como te vuelvo a decir es una actividad muy muy bonita y a la medida que vayas creciendo como ajedrezista ya te da gusto te da gusto ver que en un nivel que te parecía imposible superar ese ese nivel al final lo lograste y tú mismo te das cuenta que más rápido encuentras las juegas correctas tomas las decisiones más pronto te das cuenta de ideas que quizás antes te te demoramos más en encontrarlas entonces sí es un sacrificio en definitiva como tú dices es un sacrificio pero bueno es algo que se puede lograr pero poniéndole mucho mucha disciplina mucha mucha voluntad oye Johan ¿a qué ajedrezista de la actualidad admiras? ¿de la actualidad? sí admiro muchos jugadores empezando con el campeón mundial Carlsen que es casi de mis tierras ¿no? somos países vecinos Suecia y Noruega pero hay muchos jugadores más que todos los que están arriba me parece fascinante seguirles en las partidas Caruana juega muy bonito también Bachier muchos jugadores que yo casi todos los que están arriba me parece me parece muy admirable el nivel que han alcanzado y ahí sí yo le sigo a a todos históricamente como te decía Ben Larsen es uno de mis jugadores preferidos Ulf Anderson mi compatriota muy famoso tuve la suerte de analizar con Ulf en varias ocasiones y eso también me sirvió mucho y del ajedrez latino por supuesto Julio Granda yo soy grande admirador de Julio de sus partidas me parecen increíbles las partidas de él la forma de jugar toma las decisiones a veces que uno no no esperaba tiene una creatividad tremenda Julio así que bueno no sé si esa es una buena respuesta a tu pregunta si que lo hace diferente a Carlsen con el resto porque teniendo en cuenta que Carlsen proviene digamos de un país donde el ajedrez digamos no es o un país donde no es cuna de campeones como es el caso de Rusia que se yo Estados Unidos China ¿qué lo hace diferente a Carlsen con el resto de ajedrecistas porque lo que tú dices también es que por lo menos de acá a cinco años no lo van a desbancar no lo van a sacar de primer lugar o sea supongo que no me gusta mucho a mí la palabra talento porque yo pienso que al fin de cuentas el verdadero talento es la capacidad de trabajo que tenemos el más talentoso es el que más tiempo está dispuesto a invertir a sacrificarse pero en el caso de Carlsen claro hay un talento innato ahí tremendo que no se no se ve o sea casi no tiene equivalente por lo visto entonces eso le ayuda mucho la visión muy rápida capta muy rápidamente lo que hay que hacer en el tablero enseguida sabe de qué se trata esto por eso te digo es muy fuerte en el fuego rápido porque tiene una intuición de los dioses tremenda intuición él más o menos capta enseguida lo que lo que tiene que hacer y de ahí claro nació en un país sin tanta tradición ajedrecística pero los papás fueron muy inteligentes lo llevaron a torneos trabajó con Agderstein en esa época que gran maestro muy fuerte también pero trabajó mucho solo y ahí vuelvo a reiterar lo que te estaba diciendo que el ajedrez es un deporte para individualistas cada uno tiene su camino él por ahí se la ingenió él mismo tenía un libro no es que le decían oye juega esto él mismo elegía yo quiero jugar esto él mismo investigaba cuando era chiquito cuando era jovencito él mismo tomaba las las riendas de su de su educación ajedrecística por así decirlo entonces son varias cosas que influyen pero digo un talento innato increíble pero al mismo tiempo hizo también una gran capacidad de trabajo y diría yo como el carácter de él por lo que no lo conozco yo en persona pero por lo que he leído por lo que he escuchado muy independiente y él mismo creo que quizás hasta una ventaja que naces en un país donde no está la estructura ya hecha sino tú mismo tienes que moverte en cambio si naces en Rusia la ex Unión Soviética quizás por ahí ya hay un esquema ya hay una estructura y quizás porque ya tienes a los entrenadores ahí las personas están ahí quizás o sea si comparas con Kariakin por ejemplo no sé si es una teoría correcta pero me da la idea de que Carlsen siempre ha trabajado de forma más independiente y a la larga eso le ha favorecido Johan ¿con cuál te quedas? ¿con Bobby Fischer Kasparov o Carlsen? bueno por lo que por las tres opciones que me das me quedo con Carlsen porque me agrada más el fuego de él eso ya es algo estrictamente personal si te gusta la comida del mar o la comida del pollo o te gusta la música tal o te gusta la ropa color tal a mí me agrada mucho el estilo de Carlsen y también por ejemplo si tú recorres los campeones mundiales me han gustado siempre las partidas de Smyslov por ejemplo de Smyslov el campeón mundial número número 6 ¿será? bueno si lo ubicas no Vasily Smyslov que fue campeón mundial después de Botvinnik y también Petrosian es otro de mis favoritos en cuanto a los campeones mundiales entonces Fischer y Kasparov claro genios y enormes jugadores y que tremendo legado que han dejado que máquinas pero así como te digo uno a alguno le gusta la música tal y a otro le gusta otro estilo yo me quedo más con Carlsen y su forma de jugar el próximo campeón mundial de qué país bueno de qué continente crees tú que provenga América Europa Asia bueno diría así bueno hay dos cosas aquí diría Asia porque se ve que los chinos y los hindúes han avanzado muchísimo es un tremendo progreso y sacan muchos talentos sería fácil decir Asia pero al mismo tiempo no hay que negar que tal como tú tienes a Brasil en el fútbol o Argentina en el fútbol tú tienes a Rusia Ucrania en el ajedrez pienso que de ahí siempre van a salir buenos ajedrecistas o Armenia también Azerbaiyán esos países de la ex Unión Soviética me parece que eso es como la cuna del ajedrez de ahí siempre salen muy fuertes ajedrecistas entonces sería ahí entre Europa y Asia uno uno de los dos creo que sería mira mira Johan tú me dijiste que vamos a hablar en una hora y mira que ya nos pasamos la hora y ha quedado corto para ir terminando Johan me gustaría que des tus palabras finales y tienes todo el tablero a tu disposición bueno palabras finales agradecerte Kelber por este momento que chévere que bonito comenzar de nuevo contigo después de tanto tiempo también extender un gran saludo a todas las amistades que tengo por allá en los países como Chile Perú Bolivia y no sé de dónde más estarán escuchando pero sí es un lindo deporte el ajedrez espero que todos sigan jugando y qué bueno que exista Torre 64 debemos todos felicitarle a Kelber por ese enorme trabajo que ha realizado yo me acuerdo cuando Kelber comenzó con Torre 64 era una torrecita nomás pero ahora ha crecido se ha hecho muy muy bonita esa página este sitio web excelente excelente trabajo de Kelber yo me acuerdo en esa época el internet era flojo en esa época 2003 2004 era difícil conseguir un buen un buen internet ahora los los jóvenes de hoy lo toman como un derecho humano prácticamente tener un buen internet así no era en mi época te acuerdas en el internet que había ahí terrible a duras penas se podía abrir una página ahí eso era otra otra realidad yo me acuerdo también cuando vine a Ecuador en el 2005 el internet era desastroso ahora en cambio bastante bueno entonces eso sería un gran saludo a todos los amigos por ahí y seguiremos en contacto y gracias también Kelber por esta bonita oportunidad muchas gracias Johan que bueno saber de ti y seguro que tus amigos que te están viendo en estos momentos ya saben que estás en Ecuador que estás trabajando y que bueno que prácticamente ya he hecho todo un ajedrecista realizado y estaremos en contacto hasta una nueva oportunidad amigo listo muchas gracias Kelber cuídate un abrazo nos vemos nos vemos nos vemos